Tu mañana, by Cachicha. Un estudio en Estados Unidos realizado a 1036 jóvenes entre 18 a 32 años refleja que los millennials, su segunda preocupación es el tamaño de su pene. Por ahí anda, oye. ¿Cómo así? ¿En serio? Pero no entendí eso, yo no me escuché el pene. Dígame del bisalto. Un estudio realizado a 1032 jóvenes entre 18 a 32 años en los Estados Unidos refleja que su segunda preocupación, o sea, la segunda preocupación de esa generación es el tamaño de sus genitales, el tamaño de sus penes. Por ahí anda. Más detalles, ustedes lo buscan por ahí en las páginas y demás. Pero deja evidenciado que hemos cambiado como generación. El presidente de la República, Luis Abinader, se va a desplazar este fin de semana. Va a estar en cinco provincias. Creo que ningún otro mandatario recorría tanto en un mismo día. Oiga, ¿para dónde va? Monseñor Noel, San Cristóbal, La Altagracia, El Ceibo y Santiago. Eso será entre sábado y domingo, con el propósito de continuar diseminando, distribuyendo, dejando desarrollo, no sólo como ocurría antes en el Distrito Nacional y sus calles, sino en todo el territorio dominicano. Con ese recorrido en Monseñor Noel, San Cristóbal, La Altagracia, El Ceibo y Santiago, el presidente este sábado y domingo realizará encuentros con múltiples sectores a los fines de continuar consolidando su obra de gobierno en todo el territorio dominicano. Las actividades de nuestro mandatario iniciarán a las 11 de la mañana en la Feria Ganadera del Distrito Nacional con el lanzamiento del programa navideño de los comedores económicos, Comida para el Pueblo. Luego, el presidente se trasladará a Bonao, como habíamos acordado, para inaugurar allá el Centro Comunal de Sabana del Puerto. De igual forma, sostendrá un almuerzo con el sector agropecuario y más adelante realizará el primer palazo para la remodelación del mercado de Bonao. ¡Ay, por fin, por fin, por fin! Habemos mercado en Bonao, un desorden que yo pensé que hace mucho la minera que ella le iba a regalar esa obra, pero no, lo de ellos no es regalar, lo de ellos es explotar, y así quiere Falcondo a Loma Miranda, pero ya el gobierno lo va a hacer para que nuestros productores de la provincia de Monseñor Nohuel y los que se desplazan de Constanza, de La Vega, de Moca, de todas esas comunidades a hacer negocio en el mercado de Bonao, pues lo hagan de manera más digna, porque en este momento, desafortunadamente, las condiciones son deprimente. Al Torito que vaya a recibir a su presidente para que deje de estar reclamando permanentemente por Twitter, ¿cómo lo hace? No hay que invitarlo, el Torito es senador. Ajá, pero los diputados y los senadores lo dejan fuera. Delvis, Delvis, Delvis. Vaya, no hay que invitarlo, vaya. En ese mismo día, en horas de la tarde, se reunirá el presidente con diversas entidades y con el Consejo de Desarrollo de esa provincia. El jueves, mañana, el presidente dejará inauguradas varias obras en San Cristóbal, incluyendo el play de béisbol, un cuartel de la Policía Nacional, un puente y un liceo. O sea, está súper cargada la agenda del presidente de la República y nos da alegría saber, porque en este país, algo que nos ha preocupado bastante es que durante los últimos años el desarrollo, más del 90% del presupuesto general del Estado se queda en las calles del Distrito Nacional. Y entonces, cuando usted se desplaza a Sabana de la Mar, a Sánchez, a Maná, a Constanza, a la zona sur, ni se diga, usted encuentra un mosquero, usted encuentra un polvazo, usted encuentra una humareda que dice, wow, pero ¿y será que la sede de gobierno de esta gente está tan lejos? Pues sí, en términos prácticos, el gobierno dominicano ha estado muy distante de las comunidades. Y es esa la razón por la que me da mucha alegría ver que en la Liga Municipal Dominicana hayan puesto a un municipalista, como es el caso de Víctor de Asa, un joven de Villa González, Santiago, que sabe muchísimo de desarrollo municipal y me da alegría también saber que en la Asociación Dominicana de Regidores está nuestro gran amigo, el regidor de la zona oriental, don Robert Arias. Hay que continuar diseminando el desarrollo, hay que continuar sacando los beneficios del Estado hacia las demás comunidades. Entonces, no es justo que la mayoría de las carteras, porque tienen sede aquí, lamentablemente, todo su dinero se queda en gran mayoría en nóminas, que son suntuosos salarios a su personal de planta y a veces muy poco lo que diseminan en las comunidades. Ese Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hay que llevarlo a los barrios, a las comunidades de Nagua, de Samaná, de San Francisco de Macorís, que sus calles todavía al día de hoy están deterioradas. Hay comunidades en Bajo Yuna donde para usted entrar o salir tiene que hacerlo en botes, a esta altura, pleno siglo XXI. Y desde que se nubla, no hay forma de transitar por esas comunidades. Vamos por fin a hacer ya un programa nacional de construcción y reconstrucción de caminos vecinales, de calles intercomunitarias. Vamos a comunicar ya, de una vez y por todas, las comunidades turísticas que para llegar a Bahía de las Águilas no haya que hacer un laberinto tan peligroso para llegar a Playa Las Canas en el Limón de Samaná. Haya que sacrificarse tanto que para llegar del municipio Cabecera Samaná hacia las galeras hay que durar hora y media porque es un desorden lo que tiene esa calle, esa carreterita. Y veo que recientemente una empresa contratada por el gobierno está haciendo algo. Pero ya hay que sacar de los titulares los grandes anuncios e ir por fin, por fin, por fin, de una vez y por todas a las comunidades. Con estos recorridos que está haciendo recientemente el presidente de la República, me da la impresión de que sí, de que ya en esta ocasión el desarrollo va a llegar a las diferentes comunidades de la República Dominicana. Hubo un audio que los perremeístas están distribuyendo, me ha llegado por 5 mil vías. Yo quiero compartirlo con ustedes y ojalá que sea este el audio que tanto han esperado ellos para que por lo menos en los próximos dos años, de los próximos dos cerditos que nos quedan, porque ya el próximo hay que comerse, en los próximos días, que nos quedan en esta primera etapa que conste, a los perremeístas les va a llegar por lo menos un poquito de la grasa para que ejerzan, por supuesto, funciones a la altura de sus competencias a favor del Estado. Vamos a escuchar de manera breve ese audio donde el Presidente de la República le manda un mensaje de aliento y de compromiso a los perremeístas. Los perremeístas. Yo espero que se han hecho esos levantamientos. Hay que empezar por los dirigentes, los delegados, el liderazgo y ustedes ustedes pueden tener hemos tomado más tiempo del que pensábamos por varias razones. No es fácil de montar una estructura de 16 años. Imagínense que Balaguer dice que duró 12 de transición con Trujillo. Pero también nos tocó en una época de pandemia donde también las situaciones eran muy especiales y donde el país esperaba otras acciones del gobierno. Pero ya llegó el momento de consolidar el partido en el gobierno para garantizar a ustedes hacer un buen gobierno. Porque ustedes tienen que dolerle más que a otros. y sus acciones en el gobierno tienen que ser ejemplares. Vámonos ahí. Esa es la palabra que más me gusta. Sus acciones en el gobierno tienen que ser ejemplares. Y esa palabra el presidente la ha llevado a los hechos. Todo aquel que en este gobierno que apenas lleva 16 meses ha osado de tocar la cosa pública de manera irregular, destituido, sometido a la justicia y vaya para su casa. la honestidad en este gobierno no es un asunto de discurso. Es un asunto de hecho, de práctica, de acción. Y entonces ya con ese compromiso de palabras que consolida el presidente de la república ojalá que por fin toda esta gente que decíamos en la campaña que eran indelicados lo saquemos del gobierno y le demos un espacio mínimo ya en estos dos años que quedan en esta primera etapa de gobierno del PRM que me da la impresión de que se extenderá bastante al frente de la cosa pública porque la república dominicana no creo que vuelva a retroceder y caer en manos indelicadas como las que hoy cargadas de ramos están pasando por la procuraduría. Llegó el momento del PRM y creo que es más que merecido porque el sacrificio que se realizó para lograr la victoria al PRM le costó en esta ocasión más que lo que le había costado siempre. ¡Tú mañana! Bye Cachicha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!